¿Se lo mueve? ¿Se lo mueve? ¿Se lo mueve? Sí, sí, sí. ¿Está rico le quitando? No sé, puede estar en la última. No, no. Son tres, cinco oquitos, puede estar en el número ocho. ¿No puede estar en el mercado con seis, sabe? ¿No? No, no, no. No, no. Casandro, también puede estar en el séptimo. ¿Puede estar en el séptimo, o sea, con el séptimo. No, no. Porque ahí no me estarían los ocho. Este... Diego Mendoza, aquí este es ingeniero, yo una segunda que tiene un niño que me ha ganado el día, pero no tiene más, pero no está segura, porque no creo que voy a tomar nada, y ahora falta aconsejar en las niñas antes, hoy es el tercero, que haría, uno, dos, tres y cuatro. Bueno, ahí tres años, tres años, y esos que son no, no van, no van, no van, no van, no van, no van. Amadeo Barba, ese sí kostarín contigo, ya. Si fue uno, tampoco no, ese sí quiero tempar. Gracias. Gracias.